En este vídeo aprenderás cómo abordar la primera inmersión del cuerpo en el agua. Una vez que hayas tenido un primer contacto con el agua, aprenderás a sumergir tu cuerpo hasta el pecho. Gracias a este ejercicio te sentirás más cómodo en el agua y podrás aprender a desplazarte por ella. Si puedes, te aconsejamos que lleves un cinturón flotador. Por razones de seguridad, también es aconsejable que vayas acompañado de otra persona. Dividiremos el proceso de inmersión en tres etapas. La inmersión hasta la cintura, la inmersión hasta el pecho y, por último, tus primeros pasos en el agua. Empezaremos realizando una inmersión hasta la cintura. Colócate en la parte menos profunda de la piscina, donde el agua te cubra tan solo hasta la cintura. En general, la profundidad de la piscina está marcada en un cartel o en el borde de la piscina. Entra en el agua por la escalera, bajando de frente a ella. Quédate de pie para acostumbrarte a la temperatura y al contacto con el agua. Ahora, realizaremos la inmersión hasta el pecho. Cuando te sientas preparado, coloca una mano en el borde de la piscina y dobla poco a poco tus piernas hasta que tu pecho entre en contacto con el agua. Baja lentamente y estira de nuevo las piernas. Repite este ejercicio unas 10 veces, primero bajando y luego subiendo. Si te sientes preparado, intenta hacer el mismo ejercicio sin agarrarte al borde de la piscina. Por último, aprendamos a avanzar por el agua. Agárrate al bordillo de la piscina y da pequeños pasos moviéndote a lo largo del borde. A continuación, vuelve hacia la parte menos profunda. Ahora, realizaremos el mismo ejercicio pero agarrándonos tan solo con una mano y avanzando de frente. Cuando te sientas preparado, aléjate del borde y desplázate por el agua libremente. Puedes ayudarte de un churro de espuma, sosteniéndolo frente a ti con las dos manos. Si puedes, intenta avanzar hacia la parte más profunda de la piscina y detente cuando el nivel del agua te llegue al pecho. Ahora, realiza el mismo ejercicio pero sin el churro. Para sumergir tu cuerpo en el agua, recuerda estas tres etapas. La inmersión hasta la cintura, la inmersión hasta el pecho y, por último, los primeros pasos en el agua.